Ahora, teníamos una pequeña limitación, porque la semana pasada no era un oficial electo y no lo podíamos traer al evento, pero ya en estos momentos, que es un oficial electo de la ciudad de Subore, pues, está cordialmente invitada para que venga a participar con nosotros. Así mismo, y bueno, doctor Almonte, no le preguntamos lo más importante, creo yo, para que todas estas personas, porque aunque yo le digo, uno va por el Palmetto y ve Florida National University, uno se baja en la 41 y ve a Florida National University. Pero, ¿dónde están ubicados y a dónde los podemos llamar? El main campus de Florida National University se encuentra en la ciudad de Jailia. Dicho sea de paso, somos la única universidad en la ciudad de Jailia. Increíble, un aplauso para eso. La dirección de nosotros es 4425 West, de la 20 Avenida, doctor José Regueiro Avenue, eso es en Jailia 33012. Nos pueden ubicar también a través de los teléfonos 305-821-3333, o a través de nuestra página web, www.fnu.edu. Y cuando pasen por el Palmetto y entre la 103 y la 121, ¿qué es ese enorme edificio? No, antes de la 103. Entre Pichó y la 103. Ya yo me estaba yendo para otro lado. Así mismo, vemos ese gran edificio. Bueno, el doctor está despierto. Me encanta eso, me fascina. Bueno, ya saben, 305-821-3333. Y los invito a seguirlos en todas las redes sociales como Florida National University. Y antes de irnos, quiero dar las gracias a todos ustedes. Quiero dar las gracias también a un nuevo integrante de nuestra familia, de la Fundación TFK-Yen y de nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida a CR Insurance Group y también al señor Carlos Rodríguez, quien ha confiado en nuestra misión. A partir de hoy va a estar apoyando nuestros eventos, nuestros programas, nuestra revista. Y así es, lo importante es hacer alianzas positivas, hacer alianzas que valgan la pena y sobre todo que nosotros podamos apoyarlos a ellos como negocio para que ofrezcan todos sus servicios y que ellos también nos puedan apoyar como negocio a nuestra fundación, a nuestra misión y darle más bonito que es el regalo, el regalo de la oportunidad de poder educarse. Yacel, quería que nos dijeras al final, nos quedan dos minuticos, nuevamente el teléfono y en unos 30 segundos, ¿por qué es tan importante contratar a una persona como tú para un proceso de una compra o renta de una casa? Bueno, el teléfono donde se pueden contactar es 305-349-3601 y en las redes sociales Trex Realty Doral o Trex International Realty en Facebook, nos pueden contactar. Y en Facebook. Ahora, lo importante de poder trabajar con un agente, es importante que usted se siente personalmente con ese agente, se entreviste, para poder que ese agente le pueda explicar el proceso de la compra o de la venta o de la renta, va a depender de qué usted quiera hacer, para que así esté no solamente educado, pero pueda tomar decisiones, porque hay decisiones que en un momento de una compra, una venta o la renta, uno tiene que tomar, pero tiene que saber, como digo yo, tomar una decisión educada. Exactamente, y qué hacer en el momento indicado. Exactamente, por eso es importante que usted se reúna con una persona que le pueda explicar todo esto, como sería mi persona o muchos de los agentes que trabajan con nosotros, para poderle explicar todo el proceso de cómo va a pasar. La verdad que muchas gracias, Yacel, por siempre tus buenas intervenciones e información. Muchas gracias, doctor Almonte. Muchas gracias, Giovanni. También agradecemos a nuestro amigo Freddy, que estuvo en los controles, y también a nuestra productora Marilín Mendes, que siempre está pendiente de que todo salga bien. Bueno, esto fue todo lo que pasó aquí en Conectate con TFK. Me voy con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.